Bueno gente de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí observando un duelo entre un agente también muy crack. Zetax. Bomber. A la derecha Jobs con los Sauro y a la izquierda Loa con los Dark Oort. Razas muy muy fuerte. Aquí mi pana no ha escogido ninguna mejora. Aquí este ya también escogió. Este no ha escogido. ¡Epa! Escogió. Parece que el mago. Me parece que mejora el mago, no sé. Vamos a ver qué tal. Dice, ¿y cómo saliste? Bueno, quedé en segundo lugar. Quedé en segundo lugar. ¡Epa! Escogió los portales. ¡Ojo! Creo que son... No, bueno, no son los infernales porque no hay contador. Pero unidad nivel 4 no estoy seguro. Dice, ¿ese bomber es la venganza hecha jugador? La verdad que sí. Aparte de bomber, muy buen jugador. Jobs ha capturado dos edificios neutrales. Parece que lanzó el dragoncito y acá lanzó el dragoncito otra vez. ¡Opa! Quiere pushar. Quiere hacer daño. Se va por una buena estrategia. ¡Ojo! Y Jobs acaba de actualizar la parte de arriba a nivel 2. Vamos a ver cómo le va eso. Lo está presionando con dragón. Nivel 2. ¿Él cómo sabe defender? Bueno, actualizó nivel 2. No tiene mucho oro, obviamente, pero no sabe que la actualizó. Bueno, se acaba de enterar. Bomber ha actualizado un lado, el lado derecho. Lo están presionando bastante a Jobs. Bueno, Jobs está presionando. Él se la ha buscado, mejor dicho, con los dragones. ¡Ojo! Yorita al Dark... Está tranquilo. Ha actualizado dos al lado de arriba. Así que quien está recibiendo más presión ahorita... Es el pobre... Elfo sanguinario. Presión por aquí. Espera a que se acumulen. Buena lanzada. El problema va a ser... Bueno, le benefició que el dragón se fuera para atrás. Dice, se viene la triste para el Blood Elf. Verdad, se viene la triste para el Blood Elf. Lastimosamente para el Elfo de Sangre. Bien defendido, no hay ningún problema. Aquí se le están acumulando unidades a Jobs. Vamos a ver cómo lo defiende. O sea, cómo defiende el Saurok. Se le viene el gran pucheo al Elfo Sanguinario. Tiene que guardarse oro. Tiene solamente 600. Lanzo un héroe. En lo que... Uy, falta para que se hagan sus unidades. Ah, no, 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 no. Estoy locazo. Está bien, está bien. Va a estar como de eso. ¿Qué hice para merecer esto? La verdad que sí, pobrecito. Lo están pucheando muy fuerte. Vamos a ver qué hace. Entre el dragón y el dinosaurio se viene en la noche Blood Elf. Su Erly es muy débil. Exacto. El inicial de Blood Elf es muy débil. Vamos a ver cómo defiende este. Pero parece que lo hace bien. Epa, lo hizo bien. Lo hizo bien, lo hizo bien. Lado izquierdo nomás. Nivel 2 ya actualizó. Así que está excelente. Lado derecho tiene que defenderse aunque sea con una unidad. Le van a pegar. Bueno. Bien defendido. Muy bien defendido por parte de Zetax. Muy bien defendido. Fuerte pucheo pero muy bien defendido. ¿Cómo está aquí el Dark Orr? Nivel 2, nivel 2 por los dos lados. Nivel 2, nivel 2 por los dos lados y por medio nivel 1. ¿Alguien actualizó? Parece que nadie ha actualizado medio. Medio sigue siendo de nadie. Todavía me equivoqué de bonus, dice. Pobre Zetax. Vamos a ver cómo le va. Bueno, aquí el Sauro. Ya actualizó. Pues vamos a ver qué tal le va. Dice, saldré a cenar por mi cumple de mi... No, no, pero ahí dejo a mi usuario como uno de los afiles en el live. Muchas gracias, Motomoto. Pues nada, que la pases excelente. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver cómo le va. Bueno, quien está más pucheo ahorita es el el elf. Pobre Zetax. Abajo Bomber. Tienen que tener bastante cuidado con Bomber, ¿ah? Es un muy buen jugador. Muy, muy buen jugador. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver. Quien ahorita yo veo que está más tranquilo es el Dark Lord. Eh, Loa. Ojo que no se logra quitar el pucheo, pero se le está armando uno muy interesante que le va a llegar. Vamos a ver qué está haciendo. Está haciendo armadura. Y va a ser la magia luego. Armadura y magia. Aquí, él está haciendo recién la magia, que es el tótem. Básicamente es Tunea en área. Este está haciendo Ciudadela nivel 2. Me imagino que quiere lanzar un héroe. Y aquí Bomber sigue en Ciudadela nivel 1. Tampoco tiene el oro para actualizar. Epa, gente. Me están llamando. Uh, la fuerza de un jugador está bajo ataque. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Medio. Uy, usó la pasiva de los dragones. Ojo. Quiere puchear fuerte. Quiere puchear fuerte. Los dragones son básicamente, para los que no sepan, spell nivel 2 de la base. Invocas unos dragones que tienen daño caos. Y bueno. Con esto se asegura un tiempo medio. Se asegura un buen pucheo aquí. Tiene oro para defenderse, pero bueno. No es que tenga para sacar héroe. Y aquí, también. Nivel 2. Vamos a ver cómo le va. Pobrecito. Dos invocaciones le han lanzado. Pero muy bien defendido por parte de sectas. Hola Enzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Vamos a ver cómo defiende. Bueno, la verdad que no la tiene muy difícil, creo yo. Vamos a ver cómo le va. Vamos a... Vamos a... Voy a... Lo que pasa, gente, es que... Tengo que... Me están escribiendo un ratito, pero vamos a ver. Bueno. Parece que se defiende bien, bomber. Bien, bien defendido. Vamos a ver Zetax. Zetax aún no logra destruir a los dragones. Es un poco... Contraproducente. Y está con el Nexo leveleándolo al nivel 2. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Opa. Usó spell. Creo que se quiere asegurar usar spell de base si es que se le pone muy difícil. Que creo que sí se le va a poner difícil. Ojo. Ojo. Ojo el daño que estás recibiendo. Pero lo defiende bien. Aquí a bomber. Bueno, para bomber no va a ser... No, para... Para el... No va a ser un problema. Es torneo. Estamos con unos amistosos. El torneo es el día domingo. Pero es unos amistosos entre la gente que va a jugar. Pues, ¿no? Las fuerzas de un jugador están bajo ataque. Vamos a ver. Uy, uy. Esa barraca. Uy, no. Esa barraca. No, 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 no. Lanzó ulti. No tuvo de otra. No, la barraca. Está un golpecito. Uy. En lo que lo dejó. Mira. 15. Nivel 3. Claro. Tiene que actualizar. Tiene que actualizar con las justas. Con las justas. No. No. Pobrecito. Pobrecito. No está podiendo hacer las cosas que él quiere. Me imagino porque lo están presionando demasiado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo quedó esa barraca? Y lo va a pushear. Nivel 3. Claro. Si lo tienes tan bajo. Métele pusheo. Aquí. Bueno. Acá están tranquilos. Están que se dan besitos. Uy. Ojo. Nivel 4. Nivel 2. A Jobs. De Bomber. Ojo. Bomber lo está pusheando demasiado fuerte. No quiere que se le... No quiere que se le acerque mucho. Shibarra seguro. 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 Ahí está. Esta es la mejora de Bomber. La unidad nivel 4. Como dijo acá Macpollo. Shibarra. Oye. Lo está pusheando fuertísimo. Bueno. Acá. Parece que va a juntar dinero. Tiene que defenderse de alguna manera. ¿Cómo te dolió perder contra mí? Ya hace dos semanas. Uh. Parece que acá hay una reta personal. Z-Tax contra. Contra Loa. Uy. Se puso personal. Personal. El otro dice. Se puso personal. Vamos a ver cómo es ese. Hace bien Bomber para que no se farmea el elfo. Buena presión. Buena presión. Vamos a ver cómo lo trata. Cómo lo trata. Por mientras. Quien está tranquilo es él. Mírame. Escuchamos música. Paciente. ¿Nada? ¿Y acá? Pum. Pobrecito. Bueno. Vamos a ver. Pero es porque Loa está pusheando. Muy bien al elfo. Vamos a ver qué. Vamos a ver cómo termina esa barraca. Vamos a ver si Loa tampoco se distrae. Porque abajo le está llegando algo. Se defiende con dragones. Y va a pushear con dragones. Nada. Acá lo defiende bien. No. No pasa mayores. Me preocupa aquí. El elfo. Le han vuelto a lanzar los dragones. Y acá le han vuelto a lanzar otras invocaciones más. Ojo. 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 Dice. Bomber tiene que aprovechar y pushear a Loa. Exacto. Pero Bomber. Está más concentrado. Digamos en el lado derecho. Que es en Jobs. Bueno. Vamos a ver. Lanzó héroe. Yo pienso que héroe. No sé si va a tener. El cooldown para el spell de base. Me parece que todavía no. Me parece que ha pasado poquito tiempo. Y no tiene para héroe. Uy. Para mí que la pierde. O sea yo veo la predicción ahorita. Creo que la pierde. No sé. Justo le acaba de llegar el oro. Me parece. Uy. Uy. Tanque. Ojo. Tanque. Tanque. Tiene para tanque. No. Gente. Lo pierde. Lo pierde. Lo pierde. Uy. Lo perdió. Lo perdió. Lo perdió. Lo perdió. Primera barraca perdida. Zetax. Y. Pucha. Los dos lo pushearon. Uy. Se ha molestado Zetax con Loa. Se ha molestado Zetax con Loa. Y ahora el elfo solo va a jugar a vengarse del Dark Ore. Si es que le funca. Básicamente. Lanzó acá a Eltas. No sé cómo le vaya a eso. Ahorita Bomber con su pusheo tremendo que le está metiendo aquí. Vamos a ver cómo le va. Medio. Medio va a ser del Dark Ore. De Loa. Y. Se defiende bien de Loa. Este. Bomber. Vamos a ver qué tal. Me da pena el elfo. Ah. Le cayó un pusheo tremendo de la derecha y la izquierda desde el inicio. Desde el inicio. Qué rápido perderle el elfo. Bueno. Uno pierde. Pero. Una barraca menos al minuto 13. No sé. Vamos a ver. Bomber saca unidad para defenderse. Faltan 8 segundos para que sacan sus unidades. Vamos a ver cómo defiende. Defiende muy sobrado. Y lo que se le está formando a Bomber por haber pusheado tanto. Va a ser considerable. Ojo. Vale. Bueno. Acá hubo una riña personal. Muy personal. Bueno. No sé si personal. Pero. Sé que el elfo se lo está tomando personal. Y no sé si Loa lo tomó personal. Pero le metió un pusheo muy muy fuerte. Bueno. Sigamos. Caelta se fue por medio. Estoy seguro que la intención era que Caelta se vaya por la izquierda. Para. Para poder este. Pushear. Y. Mira. Mira. Ojo. Le llegó por medio. Parece que no se ha dado cuenta Jobs. Recién se acaba de dar cuenta. Stun. ¿Tiene maná? Bueno. Estoy investigando. No va a poder este. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace Jobs. Uy. Uy. La barraca. Ojo. Uy. La barraca Jobs. Que quiere terminar la magia. No sé. Bueno. La defiende bien. La defiende bien. La defiende bien Jobs. Vale. Epa. La ha defendido bien. Aquí. Bien redirigido. Y acá lanzó al tanque seguro. Más que obvio. Ahora sí. Lo actualiza al 4. Para farmeárselo. No. Nivel 3. Nivel 2. Nivel 4. Nivel 2. Y está haciendo el ataque. Por cierto. ¿Cómo están en las mejoras? El elfo. 0-3. 7-4 de ataque. Brutal. También por eso le hicieron bastante daño a sus edificios. El demonio. Está en 5-3. Y magia. Ya tiene magia nivel 2. Él tiene magia nivel 2 también. ¿En el que está? 3-3. Ok. Magia. Magia. 2-3. Magia nivel 2. Bueno. Vamos a ver que. ¿Cuáles van a ser los últimos weapons de ellos? Pero ahora Zetax va a jugar a venganza. No. Tengo la más mínima duda. Bueno. Nivel 3. Ojo. Bueno. Con el oro que ha ganado. Ha sido nivel 3. Y estoy seguro que estará pensando sacar a Deadwing en algún momento. No sé si arriba. Como para hacerse con la mayor cantidad de oro del edificio que pueda sacar. De edificios que pueda sacar. Abajo quizás para presionar a Bomber que está en nivel 2. Y armadura 0. Y tengo la impresión que no ha sacado ni un héroe. Así que héroes subidos de nivel tampoco tiene. Bueno. Acaba de sacar uno. Recién va a subir. Hora de matar. Lanzó héroe a medio. Bueno. No sé. Con nivel 3 quizás yo me hubiera esperado a... Bueno. Quizás. Vaya a ahorrar. No sé. Nivel 2. Vamos a ver qué hace. Quiere asegurarse en medio. Y acá. Uh. ¿Cómo va a defender el elfo eso? Zetax. Absorb maná. Absorbió el maná. Oye. No. No. Le están haciendo daño a su barraca. Ulti porque no tenía oro. Pobre chamo. Y acá su tanque está aguantando como los dioses. Genial. Bueno. Le quitó el maná a su héroe de aquí. Y pucha. Aquí lo están presionando a Bomber. Bomber ya acaba de actualizar nivel 3. Bomber no está haciendo armadura. Me imagino que estará haciendo pasivas de... Por aquí. No. Está haciendo full ataque. ¿Cuánto está en ataque? 5. 5-3 de armadura. 5 de ataque. 3 de armadura. Y acá. Jobs. Tiene la base con un poco de fuego. Pero no es nada de que preocuparse. Vale. Uh. Bueno. Les cuento el maná. ¿Cómo van las apuestas? Bueno. Tú, Macpollo. ¿A quién ves como ganador? O posible... Dos finalistas. Yo veo posiblemente como dos finalistas. A Bomber. Vamos, Bomber. Por favor. No me hagas fallar mi predicción. Ojo. Se está quedando sin oro. Bueno. Creo que sí la hace. Yo veo finalista a Bomber. Y a Jobs. Bueno. No sé. El Dark Iron también está fuerte. ¿Cómo van? No lo sé. Uh. Tanques se bajan al héroe. Esta que aguanta bien. Porque es el tanque. Pero no es para siempre. Y por medio. Kael'tas también sigue aguantando. Dice. Sí, Jobs la sabe hacer. Creo que Jobs. Esa build de invencibilidad. Tiene muy buen... Tiene... Sí. Tiene la base bastante protegida. Con esta de invencibilidad. Ojo. Ester está bajo de vida. Aguantó muy bien Bomber. No hubo necesidad de más. Eh... ¿Y qué está haciendo él? Tiene armadura cero. Bueno. Se habrá ido al daño... Ah, mira. El daño por segundo de los dragones. Ojo. Ojo. Maná transfer. Eh... Ultimate Weapon del... De Loa. Es básicamente... Quitarle el maná a Bomber. Me imagino que para evitar... Un Ultimate Weapon... O evitar este... Pucha. O evitar este... Un... Un Doom. Pero nada. Dice. Vamos a ver acá. Héroe. Los veo muy cerca a su cuartel. Pero... Si lo redirige bien... No va a pasar a mayores. A ver. Cambio de target. Tienes que cambiarlo. Ojo. La base de Zetax. La base de un jugador... Están bajo ataque. Uh... Bueno. Lo defiende bien. No. Su base está recibiendo mucho daño. Dos de armadura. Vale, vale. Dos de armadura de base. Dice. Bomber. Modo venganza es muy espeso. No sé. No sé. Vamos a ver. ¿Qué tal? Pero hasta ahorita... Nadie le ha declarado... Digamos... La batalla personal a Bomber. Ojo. Nivel 4 a ambos. Vamos a ver cómo lo hacen. Ojo. Le lanzaron las invocaciones. Bueno. Supongo que lanzó para defenderse. ¿No? No pasa nada. Nivel 4. Y Zetax... Le quitó el maná... Al Dragon Lord. O sea, al de aquí. Bueno. Quiere aguantar con escudo de maná. Y parece que lo va a hacer bien. Loa... Maná transfer... Tu Zetax. Le dio maná. ¿Por qué le da maná? ¿Se siente mal? No hagas bobadas ahora. Uh. Juega bien. Le está dando maná. Se siente mal, quizás. No sé. Vamos a ver. Dice... Loa está haciendo muy bien. Sí. Loa, te dieron maná. Le dieron maná a Zetax. Pobrecito. Se lo está tomando personal. Bueno. Es personal, hermano. Te destruyó la barraca al minuto... Al minuto uno, creo. Ojo. Va a morir Necrosh. Bueno. Su héroe Lordemar va a perder. Vamos a ver. ¿Cómo va eso? Le está quitando maná a Bomber. Ojo. Bomber no tiene para héroe. Parece que no le interesa mucho defenderse con héroe. Pero no sea. Yo veo ese posición muy fuerte. Vamos a ver cómo lo defiende. Y aquí también. Más que si lanza ulti... No sé. Se queda con poco maná. Pero... Mira. Tiene el escudo. El Feleskin. Ahí está. Lanzó ulti. Parece que todo lo quiere dedicar a las mejoras. Parece que todo lo quiere llevar a las mejoras, Bomber. No le interesa mucho lanzar héroe y subirles de nivel. No. Full mejora se está yendo. Y tiene... La bajada de daño. Menos 25. Lanzó uno más que nada para... Hacer frente. Pero Bomber se ha quedado sin maná. Oficialmente no puede haber... Doomcitos. Por parte de... De Bomber. Por mientras. Él tiene escudo de maná. Así que no va a haber. Él tiene maná transfer. No va a haber Doom. Y el único que no ha revelado es él. Me parece. Vamos a ver... Cómo va eso. Pa. Bueno, bueno. Partida sin maná. Al parecer para mi estimado Bomber. Quien lo tiene es el Dark Iron. Él tiene... El maná lleno. Y Bomber dice... Yo creo que Erasmo... Está muy canchero. Erasmo. Erasmo. Pues yo no sé quién será Erasmo. Loa. No sé. Vamos a ver cómo va eso. No sé Zetax. Si quieres te ayudo en tu propósito. En tu propósito de eliminarlo a él. Bueno. Ese héroe que sonó... Es del... La Horda Oscura. Para defenderse del... Del héroe de aquí. Del... Del Zauroc. Nivel 3. Nivel 4. Nivel 3. Nivel 2. Nivel 3. Ojo. Caelta es traicionero. Por segunda vez se va a medio. Vamos Zetax. Yo sé que tú tienes al tanque ahí. El tanque es la única que le aguanta bastante tiempo por el lado izquierdo. Podemos solucionar eso. Déjalo... Que levelee medio. Que se confíe. Parece que le estás jugando unos juegos mentales ahí Bomber. A Zetax. Como para cumplir su venganza con él. Ojo. Deadwing. Quieren levelearlo. Ojo. Lanzó Deadwing por medio. Lanzó Deadwing por medio. Para el loro que llegó. Creo yo. Para el... Para el... Para la vez que... O sea. Para con la tan rapidez que llegó el Nexo a nivel 3. Yo pienso que era para que lo lanzara antes. Y lo ponía en aprietos. En muchos aprietos lo ponía Bomber. Pero bueno. Ya pasó esa oportunidad. En mi opinión. Dice... Bomber y Zetax son expertos en Mastermind. Zetax y Bomber. Dicen... Uy Jobs. Eso ya es personal. Te mandó medio dragón cuando me ha mejorado. Ese Bomber. Hasta que lo pone en contra él con él. Dice que lo va a ayudar a Zetax contra él. Bueno. A ver. La psicología también juega algo muy importante aquí. ¿No? Entonces vamos a ver cómo le... Cómo le juega eso. Si logra su cometido Bomber. Pero bueno. Bomber tiene las mejoras muy en alto. 6-3. Sin que se diga de las pasivas. El que te restan daño. Y la armadura. Ese Deadwing. Ese Deadwing. Y pues nada. Zetax. Está en nivel 2. Nexo. Yo siento que si Zetax tiene la oportunidad de lanzarle el pollo a... A él lo haría. Ojo. ¿Qué está haciendo? Full daño. Full mejoras está yendo. Mejoras. Ya se sabía ya. Aquí... ¿Escudo de maná tiene? Escudo de maná. Ojo. Entonces ya están... Todas las últimas weapon reveladas. A excepción de la de... De la de Bomber. Bomber es el único que no ha revelado su última weapon. Bomber. Vale. Lanzó a Badrón. Un tanque. Para aguantar. Sacó Dragones. Que es su ulti. De base. Y... Bueno. Quiere defenderse bien. ¿Qué fue? Parece que fue un problema de servidor. Para que aparecieron todos. No sé. Vamos a ver. ¿Cómo va esto? Se cae el anfitrión. Se le cae el anfitrión. Vamos a poner aquí. Vale. Entonces. Estamos ahí con el tanqueciño. Acá... Deadwing. Bien por medio. Ojo. Tiene la mejora de ítems. Se escogió la mejora de ítems. De héroe. Miren. La mejora de ítems. No la habíamos visto. Ok. Dice. Esta build saurok es muy buena. Edificios invisibles. Unidades invisibles. Y mana shield. Me imagino para... Está en modo muy muy defensivo. Bueno. Le funciona. Ojo. Ojo. Bomber. Aprovecha. Aprovecha. Aprovecha que el Deadwing está en medio. Para lanzarle el héroe caos. A Loa. Que hasta ahorita es el que está más tranquilo. Le quita mana. A Zetax. Y pobre Zetax. Está rodeado en su base. Nexo nivel 2. Vamos a ver cómo le va. Vale. Va bien aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. En dónde se queda. Nibux. Hace bastante que no juego. ¿Deadwing sigue siendo una mierda? No. Deadwing es buen. Buen héroe. Buen stun. Cuando vuela y luego cae. Stunea las unidades alrededor. Y si está muy pegado el cuartel. Obviamente stunea todas las unidades de aquí. Le pega solamente a tu cuartel. Buenísimo. Bueno. Eso hacen todos los seres que stunean. Pero. Aquí no he podido ver más en acción. En ese caso es a Deadwing. Todo el pusheo que le va a caer. Ojo. Que si logran matar a Deadwing a tiempo. Jobs. Loa va a poder defenderse. Vamos a ver cómo le va con eso. Bueno. 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 Caeltas. Caeltas. Bagot. Uy 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 uy. ¿Ese Deadwing se distrae? No se distrajo. Solo se distrajo su mago. Bueno. Vamos a ver cómo se defiende Jobs de esto. Héroe caos. Quizás. No tiene el oro. No tiene el oro. No estoy seguro. No estoy seguro. Me imagino que lo debe desviar al medio. Pero no le funciona. No le está funcionando el desvío creo. Ah sí, sí, sí. Le funcionó la redirección. Ahorita ya le funcionó. Vale. Ahí va a estunear. Uh. Vamos a ver aquí. Héroe caos. Kazak. No tiene a Deadwing. Recordemos. Pero va a tener el oro para lanzarlo. Por si lo necesita. Fuerte pusheo. Y por aquí. Tranquilazo. No pasa nada. Ojo que le llega el elfo por arriba. Parece que no se ha dado cuenta. Ah no, sí, sí, sí. Lo está redirigiendo. Uh. Esa torre. ¿Aquí cómo está? ¿Aquí cómo está? Está fuerte. Hay acción por todos lados. Necrosh. Murió Necrosh. Murió el Corwall. Su defensa. Murió su defensa. Tiene que lanzarlos. No le queda de otra. Está que se mueren sus héroes. Tiene el leer de caos aquí. Y aún no tiene para lanzarlo. No porque no haya tenido oro. Sino porque su Deadwing está acá. Ya se lo están bajando. Muy buena redirección por parte de Jobs. Y muy buena defensa. Por Dios. Zetak le quita maná. ¿Qué lag? Dice Loa. Va. Ojo. Lanza Deadwing. Me parece que por medio lo lanzó. No sé. Para aprovechar el cooldown. Listo. Para Zauro es fácil defender por el veneno. Ah, vale, vale. El daño por segundo que le hace a los héroes. Bien defendido por parte de todos. No hubo pérdidas. Más que solo una torre aquí. Y a ver. Vamos a ver cómo se defiende de él. Bueno, se lo va a defender fácil. Este héroe no va a recibir apoyo en mucho tiempo. Ah, se lo baja en un 2x3. Dice. Siempre que tengas Vallasaurox y tengas rivales orgánicos. Maxea el veneno. Y magia nivel 3. Notarás la diferencia. Consejo de Magpollo, gente. Síganlo. Epa. Bueno, vamos a probar esa estrategia entonces cuando nos toquen Zaurox en la próxima. Epa, Deadwing. ¿Bomber tiene el oro? Tiene el oro. Pero tendría que redirigirlo porque lo tiene en cooldown. Vale. Bueno. Vamos a ver. Epa. No, sobrado la hace. A ver. Manoroth. No. Se le va. Se le va. Se le fue. No puede ser. Le falló el héroe a Bomber. Vamos a ver cómo se defiende de esto. Perdió casi todo su oro. Perdió casi todo su oro. Tiene los héroes nivel 1 también. Y Deadwing tiene los ítems. Vamos a ver cómo se defiende de esto. Por Dios. Uy, ese Deadwing está que le pega al cuartel. Zetax perdió los barracones de la derecha. No. Pobre Zetax. Algo me dice que es un GG para Zetax. Mucho pucheo. ¿Cómo está aquí Bomber? Mira, mira. A ver ese stun. ¿Qué les digo? Y, bueno. Le está pegando al Nexo. Mana transfer. Loa. Ojo. Ojo. Ese Deadwing está suelto. Está rodeado pero no se confíen. Puede pegarle al cuartel en cualquier momento. Tiene que macarse al Necroish aunque sea. Le falló el héroe. Le falló el héroe. No. Pobre Zetax. Dice. Erasmo buscó peligro necesaria. Bomber está enfocado en Jobs y se mete Erasmo de gratis. Me imagino que Erasmo es loa. Este. Bueno, pues. Quiere. No quiere que llegue a Ley, me imagino. Bueno. Parece que lo ha defendido bien. Esa invisibilidad hizo aparecer el héroe quechotada. Ojo. Ojo que a Bomber le cae héroe caos por la derecha también. Le cae héroe caos por la derecha. La base de Zetax está siendo defendida por el Intul. Por el Poyón. Ojo. No, 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 no. Bomber su barracón derecho. Tiene oro. Tiene oro. Para qué. Si tiene dos héroes afuera. Chaquebomber. Parecer que la gente no cae en sus juegos mentales. Dos héroes caos en base. Ojo. El stun. Yo les dije. Le pega al cuartel. Sí o no. Uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ese cuartel lo va a perder. Ese cuartel lo va a perder. No, no lo perdió. Pero, como les dije. Aprovechó el cooldown. Y lo volvió a lanzar. Porque lo había lanzado por medio. ¿Se acuerdan? Bueno, bueno, bueno. A ver. Ahora tiene que defenderse el héroe caos de Jobs. Por la derecha. Ojo. Tiene que defenderse el héroe caos de Jobs. Por la derecha. Y le cae por la izquierda. La ley de Sauroc es superior a Dark Org. Lo gana Jobs. Lo gana Jobs. Predice a Macpollo. Pero nada. Pobre Bomber. Le salió mal la... No tiene torres para dirigir más. Y Loa... Se ha desconectado por unos segundos. ¿Cómo le cayó el Deadwind tan rápido? Lo que pasa... Es que cuando vino el héroe caos por aquí... Loa lo lanzó por medio. Entonces, el cooldown del héroe está aquí. Entonces puede volver a lanzarlo por aquí. Porque por ahí este barracón nunca lo lanzó. Y lo aprovechó. Este dragón es fuertísimo también. Cuando está muy leveleado. Vamos a ver cómo lo hace. Vale. Lo que le falló a Bomber fue el héroe caos. Mírese Kazak. Mírese Kazak. Que a pesar de no tener que irse por la derecha... Su objetivo es al frente. Se está yendo por la derecha. Se está yendo por el Sauroc. Vamos, Bomber. Uy, no. No, no, Bomber. Perdió los barracones del medio, Bomber. Está por perder el Nexo también. Le falló el héroe caos. Jeje, Bomber. Jeje. Le teníamos fe. No, Bomber. De un momento a otro. Bomber perdió los barracones de la derecha. Parece que Bomber va a ser el primero en caer. No va a ser Zetax. Zetax aguantó bien. Perdió los barracones de la izquierda, Bomber. Bomber. Ojo. Ya nadie cae en sus jueguitos. En sus juegos mentales. Va a caer Bomber. Cayó Bomber. Y mató a los dos héroes. Y se fue. Se fue. Ah. Pobre Loa. No, que digo. Pobre Bomber. Pobre Zetax que está aguantando con un solo cuartel. Aguanta. Su único objetivo es... Hacerle la vida imposible a Loa. Lastimosamente. Su héroe caos se fue por la derecha con el Zauro. Y el héroe caos de Bomber. Acaba de morir. Lanzó al dragón para defenderse. Obviamente. Mientras más rápido se defienda mejor. Y defenderse del pollo va a ser fácil. Tiene acá un tanque que le va a durar. Le están quitando maná me parece a Jobs. Y bueno. Ambos. La diferencia entre Jobs y Bomber. Es que Jobs tiene las torres. Las cuatro. Fuah. Dice. Ya ganó con ese dragón. Bueno. Ojo. Los dos tienen dragones. Vamos a ver a qué dragón. Pero. Nada. El dragón para mí de. De los Zauro que es superior. Lanzó a héroe a medio para pushear. Y un héroe muy poderoso por cierto. Vamos a ver cómo terminó abajo. Macerion quedó solito. Está por morir. Y acá arriba. Lordemar. También. Parece que se le acerca el fin a Zetax. Y aquí es donde se va a concentrar la acción. Ojo. Que Loa. Ha lanzado héroe por abajo. Parece que quiere. Este. Pushear. Y ganarse esta línea. No. Que no lo pusheen. Y Zetax ha absorbido maná. Al Pit Champion. Me imagino que a. A ver. ¿A quién es el Pit Champion? Él. No. Él. Sí. Él es el Pit Champion. Le absorbió maná a él. Vamos a ver si Zetax logra aguantar eso. Me parece que no. Me parece que no lo lleva a aguantar. Es demasiado pusheado por la derecha y por la izquierda. Me parece que no lo lleva a aguantar. Dice. Ese dragón tiene una habilidad que mata a todo un ejército. Sí. La lluvia de tormentas. Muy fuerte. Muy fuerte la lluvia de tormentas. Loa. Otra vez. Con una pausita publicitaria. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Obvio. El Sauro estaba más fuerte por ahí. Vamos a ver las mejoras del Sauro. 9-9. Las mejoras. Uuuu. Ojo. Las mejoras del. 7-4 de armadura. ¿Pero qué has estado haciendo, mano? Hace rato era. 3-5. Victoria de Jobs asegurada. No sé que se le caiga el internet. La verdad que parece que sí. Parece que se le va. Le llega con todo. Más ese héroe caos. Nada. Este. Loa tiene el. El. ¿Cómo se llama esto? Tiene el. Las unidades bien bajas. ¿Tendrá para héroe por medio? Ah no. Quiso lanzar a Deadwing. Vale. Quiso lanzar a Deadwing. Bien. Lo defiende bien, creo yo. Vamos a ver cómo va a estar arriba. Ojo que el dragón ya lo lanzó por medio. Ojo que el dragón ya lo lanzó por medio. Así que. Este. No va a tener para lanzarlo por medio. O sea. Lo lanzó por medio y se fue para arriba. Así que. Vamos a ver. Dice. Es veneno brutal contra razas orgánicas. Sí. Aguantó de todo el sauro. La verdad que sí. Ojo. Zetax. Segundo caído. Tercer puesto. Estamos listos para sus mensajes por Whatsapp. Del grupo. Este. De Survival Latino. De Survival Latino. Eh. Eh. Pues nada. Vamos a ver. Cómo Pushea. Acá Mi Causa se quiere poner al día con las mejoras. La verdad que sí. Porque está muy atrás. O sea. Está muy atrás. Jobs le lleva bastante ventaja. Ah. No se puede. ¿No es Tej? Bueno. No sé. No quiero interferir. Pensé que era Re. A ver. Map Info. Re. Sí. Pero no. No funciona. Bueno. Al menos a mí no me funciona. Vale. Dice. El boss del sauro es superior al Deadwing. Por supuesto. El boss del sauro. God. Lo lanzó por arriba. Ojo. Lo lanzó por arriba. Y me parece que lo quiere aguantar en base. Bueno. Acordémonos que. Tiene la mejora de ítems. Para los héroes. Eso le da un plus a los héroes. Bueno. Vamos a ver cómo le va a llegar. Quiere que suba de nivel también. Porque sabe que un nivel 17. Contra un nivel 22. Se lo puede comer un poco. Vamos a ver. Cómo termina eso. El dragón va por ahí. Y se lo frena fácil al Deadwing. Con sexidos y veneno. Con su tanque. ¿Verdad? Lo frena fácil. Bueno. Este dragón es muy fuerte. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Le llega doble pucheo. Le llega doble pucheo. Vamos a ver qué tal. El escudo de maná. Una ultimate weapon. Muy buena. Para defenderse en estos casos. El escudo de maná. Él tiene maná transfer. Bueno. No sé. ¿Cuánto de oro tiene? No sé mano. Para mí debería guardar un poco más. Me parece 2000 muy poco. ¿Y tú cuánto de oro tienes? 6000. Eso me parece más prudente. Vale. Tiene que matarlo ya. Ojo. Ojo. Todas las unidades van a atacar. Lanzó ulti. Los dragones. Quiere apoyarse con los dragones. Vamos a ver. ¿Le están pegando el cuartel? Le están pegando el cuartel un poco. Le están pegando el cuartel de abajo también. Le están quitando maná. Nada. Pero parece que lo defiende bien. Lanzó sus tres héroes. Aquí cómo está el dragón. Acá parece que lo defiende bien. Pareciera. No sé. Vamos a ver. Ojo. Ojo. Mira. Qué bonita miniatura. Todos estos dragoncitos. Epa. Le fallaron dos héroes. Dos héroes se van por abajo. Dos héroes que hubieran servido para... Defender a Deadwind. Pero al parecer... Con las flechas de veneno nivel 2. La va a tener... Bastante fácil. Y con todos estos dragones aquí por cierto. Vale. Sí. Este dragón lo va a recibir a Pollo. Y la tiene bien. Vale, vale. Lo puso en aprietos. Le caen dos seres por abajo. No sé por dónde lo lanzó. Así que no sé dónde los tiene en cooldown y dónde no. A ver. Vale. Pum. Vamos dragoncito. Solo subió dos niveles lastimosamente. Y aquí... ¿Cuántos niveles subió? Un nivel. Vamos dragoncito. Nada. Lo mata de una. Y aquí... También mataron a su dragón. Ojo. ¿Pero lo podrían hacer por abajo? No. Redirigir. No sé. Vamos a ver qué planea hacer. Tiene 3000 de oro. Está haciendo las mejoras. De las torres. Dice Jobs usó absorber maná del Warchief. Parece que el héroe de aquí. A ver. De él. Sí. Le absorber maná. Básicamente para tener más maná y poder seguir defendiéndose la base. Esos héroes del Darko son un mal chiste. Ojo. No había visto esto. Le lanzó el héroe de caos por abajo. ¿En qué momento? No lo vi. Yo dije. ¿Le va a lanzar héroe o no le va a lanzar héroe? Y al parecer le lanzó el héroe de caos. No lo vi. No lo vi. Vale. Vale. Me está llegando con héroe de caos. Arriba. Se trata de... Aún se sigue tratando de poner al día con las mejoras. Porque el Sauro que está en 9-9. Tiene una torre menos. Lo está haciendo pasivas también. Bueno. Armadura nivel 5 de base. Vamos a ver cómo le va. Lo está pusiendo como puede con el dragón. Yo pienso. Mi teoría. Mi predicción es que el dragón le lanza por aquí. Él le lanza a Deadwind. Imaginemos que Deadwind se mata a todo este pusillo y Deadwind se va por abajo. Él le va a lanzar el dragón por medio. Que llega más rápido. Porque le está metiendo alta presión a Loa. Y Loa tiene dos héroes menos. Uh. La ulti del dragón. Hubiera sido mejor que le lancen la base aquí. Bueno. Vamos a ver. Pelea de dragones. Vamos a ver. Vuela. Deja un poco la base desprotegida. Le están bajando la base. Ojo. Tiene que fijarse en dos lugares. Lo redirige a Nexo. Ojo. 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 Pelea de dragones. Pelea de dragones. ¡Pum! Lanzó la ulti. El dragoncito ese. Vamos a ver aquí. Bueno. Acá parece que con una redirección lo va a hacer bien. Confiamos en él. Porque siempre lo ha hecho bien. Aquí el punto fuerte. Ahorita el ataque fuerte está aquí. Nada. Lo hace bien. Lo hace bien. Vamos a ver cómo va esto. Lanzó el por abajo para redirigirlo por arriba. Inteligente. Bravo. Bravo. Se defiende bien. Y aquí parece que también se va a defender bien. No sé. El deadwing. Bueno. El deadwing estaba muy bien de vida. Aunque está perdiendo ahora más vida. Ojo. No sé. El sauro. Está dominando. La base del morado es verde. Murieron ambos. Ah, no, no, no. Acá está el héroe caos. Lo volvió a lanzar. Mira. Y el dragón le ganó a pesar de que era un nivel menos. Listo. Murió. Ahora deadwing solamente... Ah, mira. Perdió los barracones de abajo. Perdió los barracones de abajo. Loa perdió los barracones de abajo. Tiene un barracón menos. Jobs tiene un barracón más. Y lo lanzó por medio. La predicción fue verdadera. Lo ideal sería que el deadwing se vaya por abajo. Y tiene la base regalada. No. No, 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 no. Los ítems están nerfeados. Pregunta capaz. Bueno, es que los ítems daban buena ventaja a los seres. Vamos a ver. Ah, pero este dragón se lo lleva de encuentro a deadwing, me parece. Dice. Es que el deadwing es debilucho. Mucho mejor que el dragón del sauro. Mientras que el boss sauro es top tier. Uy, deadwing se fue para abajo. Qué mal momento. Bueno, aunque sea algo podía hacer. Bajarle vida. Apoyar. Pero nada, deadwing se quedó solo. Abajo. Se va a quedar solo. Y aquí viene el dragón. Muy. Un pusheo muy fuerte e inteligente se metió Jobs. Bueno, solo nos queda ver la destrucción masiva que va a hacer ese dragón. Aunque se quedó solo. Se quedó solo el dragón. Yo pienso que se libera. En lo que viene el pusheo. No sé. Me da esa impresión. Vale. Vale. Pim, pam, pum. Se lo matan al dragón. Y le va deadwing por abajo. Pero nada, o sea. Ese deadwing no va a tener refuerzos. No sé si tenga para lanzar al dragón por arriba. Y lo lance. Porque ahorita lo que le sirve es el pusheo. ¿Cuánto de oro tiene? Se me buggeó el absorber maná, pregunta Jobs. No sé. Yo he visto que has estado absorbiendo a algunos héroes. Dice. Ok, le está llegando. Vale, 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 vale. Por la invisibilidad no puede saber cuántas unidades llegan hasta que comienzan a golpear. Lastimosamente. El deadwing le viene por abajo. Perdió la torre. Perdió la torre. Loa va a perder el cuartel. Loa, vas a perder el cuartel. Dice GG. Va a perder el cuartel. Loa. Críticos, críticos. Más críticos. Vamos a ver si en el grupo han escrito algo. Dice. 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 Upa. Bueno. Ha ganado el Zauroc. Ha ganado Jobs. Muy buena partida de parte de Jobs. Y pues nada. Ha estado genial. Muy buena partida. Muy bien ganado. Loa ya puso barra end. Dijo. No, acá no la sigo. Y bueno. No la sigo. En fin. Pues gente. Espero que les haya gustado esta observación de esta partida. Entre estas cuatro personas. Muy buena. Muy buena. Muy buena partida. Se han lanzado los cuatro. Y pues nada. Recuerden que me pueden seguir como jellytang-bajo en Twitch. Jellytang en YouTube. Y de la misma manera en Facebook y en TikTok. Estamos en sorteo por los mil subs. Así que los espero en el canal de YouTube. Solo tienen que suscribirse cuando ya están participando. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.